El que no levanta las manos es el gato del baile Esa noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer la besura sin parar Esa noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer la besura sin parar No sé qué tú quieres, viento de...